Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Andrea Legarreta aclara si es prima de joven acusada de actos vandálicos en la Ciudad de México. La conductora Andrea Legarreta negó conocer a la joven, quien supuestamente sea apellida igual que la conductora y habría realizado actos vandálicos durante una marcha en la Ciudad de México. Recientemente, la conductora Andrea Legarreta explotó contra las personas que la relacionaron con una joven que presuntamente participó en las recientes protestas en la Ciudad de México. Contra abuso policial, en redes sociales, el apellido de la actriz fue tendencia al ligarlo con el nombre de una joven implicada en actos vandálicos y asegurar que se trataba de una prima de la conductora del programa Hoy. En medio de esta polémica, Andrea Legarreta usó sus redes sociales y mandó un mensaje para sus detractores. Visiblemente molesta, la famosa expresó que ella no conoce a la joven y pidió que no se le relacione con ella. Quiero platicar con ustedes de un tema que me llamó mucho la atención, porque algunos de mis amigos me comenzaron a escribir, Oye Andrea, hay un hashtag con ¿Cómo destruyó a Legarreta? Después de investigar, veo que hay una mujer que cometió actos de vandalismo en una marcha y que se apellida Legarreta. Entonces, alguien decidió relacionarla conmigo. Aclaro, no la conozco, aseguró la presentadora. Legarreta además dijo que el hecho de tener el mismo apellido no significa que sean familia. A ella, a la que yo veo en las fotografías, no la conozco. No sé si haya publicado alguna fotografía de algún evento familiar en donde estemos juntas. El apellido no nos hace familia de nadie, y menos si no la conocemos. También soy Martínez, entonces quiero pensar que soy familiar de todo México, pues hay muchos con el mismo apellido, prosiguió la presentadora. Finalmente, la también actriz dijo estar en contra de la violencia y que no le gusta destruir, a pesar de que ha participado en marchas, a favor de los derechos de la mujer. No tengo que aclarar quién soy para las personas que me conocen. Los que me conocen saben que soy una mujer que trata de construir en lugar de destruir, que trata de defender en lugar de atacar. Si quieren saber algo sobre alguna marcha en la que haya participado, pues la más reciente fue a la que fuimos mis hijas, mis amigas y yo en contra de la violencia. También he participado en luchas contra la homofobia, sentenció la presentadora. Les pido a los que están mintiendo, diciendo que esa mujer es mi prima, que retiren sus comentarios. No me relacionen con esa mujer porque yo ni la conozco. Es claro que han tratado de desprestigiarme por muchos medios, pero ya no lo voy a permitir. Y así fuera mi prima, mi madre, mi padre, quien fuera, no soy yo, que quede claro. Esa no soy yo ni esa es mi familia. Finalizó Legarreta, visiblemente molesta. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima.